hola a todas y todos hoy entro directamente a saco ya explicaros cómo tengo el tema de linux min para dejarlo ya preparadito para tema audio casi exclusivamente creo que va a quedar para audio dado que linux min en sí ya sabemos que es un sistema muy fiable pero quizá un poco desfasado con las últimas distribuciones que tenemos todos en mente y que están actualizadas a día de hoy esta vuelvo a repetir sabemos que está basada en ubuntu en ubuntu 20.04 dos años han pasado ya es una lts que funciona con el kernel aquí lo vamos a ver estos cadens uno de los elementos que se te instalan cuando instalas todo lo de lo de ardor cae kits estudio etcétera etcétera todo lo relacionado para poder hacer que arthur funcione perfectamente y aquí pues podéis ver que el kernel de ahora es el 5.4 igual el de toda la vida pero el low latency el de baja latencia que es el que no me salía aquí el triangulito de alarma al menos me ha desaparecido señal que este gestor de jack pues me lo está dejando todo como un pincel esto ya lo podemos minimizar y como os decía no quiero volverme a repetir como la cebolla y el ajo es un ordenador antiguo ya habéis visto en los otros vídeos la cpu la generación y toda la reta y la que d digamos de funciones que puede sacar por el neo feche por el por el monitor del sistema no quiero hacerme ya más pesado con esto porque creo que sería la cuarta o quinta vez que os lo refriego por esta pantalla y si no merece más la pena en definitiva ordenador viejo vamos para 11 años largos pero de género en 10 y pico porque la fecha no la tengo muy muy segura exactamente pero es muy viejo y aquí nada más tenéis que ver cómo estoy gestionando en estos momentos el audio esto es katia es algo muy similar a carla en el que nuestro gran maestro yoyo de salmó en el canal su canal salmó de jovi es un maestro en enseñar las configuraciones así es como me ha quedado cableado lo que sería el sistema de audio de aquí que hemos dicho que es el pulse audio gestionado por jack o jack gestionado por pulse audio no lo tengo ahora muy claro porque las cosas se me olvidan y el cursillo que estoy haciendo tomo pocas notas aún pero tendré que tomarlos esto es simple screen recorder como bien aparece aquí y un caso que ya explicó yo yo es que al trabajar con un micrófono monofónico como es el caso de ahora para entrar en más detalles tienes que coger su único canal que da la señal en este caso es el canal izquierdo el canal izquierdo aquí entrar en el canal izquierdo de simple screen recorder y tienes que sacar otro hilo y ponerlo en el canal derecho y de esta manera tienes simple screen recorder que lo voy a poner siempre encima para que de momento no se nos mueva de aquí y veis que os estoy hablando por los dos canales repito yo no he inventado nada los tutoriales ya os he dicho quién los hace quién los quién los gestiona de mil maravillas y saben vamos un huevo por decirlo simple y llanamente esto es ardor que ya lo tengo en segundo plano en marcha y fijaos los cables que generamos para que se comunique con el sistema esto de aquí el playback es sencillamente la monitorización yo no me estoy monitorizando el micro ahora porque si encima me tengo que escuchar mi pobre voz disléxica aún la vamos a liar más parda por lo tanto corramos un estúpido velo estos son conexiones que automáticamente me hacen entre ellas porque ahora entraremos en detalle yo ahora mismo tengo siete pistas de audio siete pistas de audio ahora mismo en marcha y siete pistas de midi como podéis ver aquí se conectan con la audio box pero que de momento estas pistas de midi no están generando nada porque están vacías no estoy generando nada porque aún no he llegado a estas pruebas todo se andará antes de pasar a ardor dejadme enseñar dos unas cuantas fotillos creo que las tengo por aquí en imágenes para que veáis más o menos como tengo el tema y a lo que me refiero está así que me está molestando esto lo dejó en el segundo monitor este es el micrófono que hasta ahora he trabajado en todos los vídeos menos en este segundo como veis no estoy ya capturando como os dije en el último vídeo creo que en el capítulo 3 que me arte de todo un poco y que haría las capturas a través de la slim book pero si hago las capturas a través de las mi tengo un problema el audio se me queda por el camino con lo cual con simple screen recorder obs va fatal aquí no me preguntéis por qué yo no lo he sabido pero sólo sé que simple screen recorder no me da fallos y obs sí que me da muchos fallos pues bien esto es el cable usb este micrófono sigue ahí colgado y este es con el que se estoy hablando ahora os estoy hablando ahora de mi viejo micrófono que además como podéis ver ya lo copia lo adquirí en su momento de segunda mano es reacondicionado pero luego en su momento pues un cumpleaños etcétera me regalaron este usb y es el que he utilizado hasta ahora como podéis ver en esta foto este es el cable que está aquí colgando usb con este tipo de conector usb que ahora no estoy seguro si es el tipo b pero no me hagáis caso es solamente hay que entrar en internet y mirar cómo se llama el típico usb cuadradito de toda la vida aquí como veis es el cable con la alimentación que estoy sacando estoy sacando alimentación porque este micrófono como veis va alimentado 48 voltios alimentación phantom y esto es la conexión de toda la vida la de micrófonos xlr o canon creo que también se le llaman aquí no sé si tengo una toma así aquí podéis ver tengo activado el botoncito que me genera los 48 voltios de alimentación de este micrófono y por aquí el potenciómetro este es el que corresponde con la entrada 1 micrófonos instrumentos yo por aquí he enchufado una guitarra eléctrica no no sé tocarla no es mía es de mi hijo pero la enchufamos por aquí el instrumento este y también podemos gestionar por aquí quede como curiosidad aquí esta es una foto de una de las pantallas de las con las que yo he trabajado la tengo desde que adquirí también la famosa o vsl este 22 que habéis visto esto de aquí audio box 22 vsl de la marca presonos este es el modelo exactamente por si alguien le interesa es de la yamaha como he dicho el modelo h s8 es el que me aconsejaron en su momento cuando compré también la la interfaz de audio que quiero veis y este de momento es la leonera por no decir setup ni puesto de trabajo en el que estoy ahora actualmente esta foto está hecha pues de ahora mismo igual que las otras antes de empezar a grabar y aquí veis pues cómo está todo de de trastos y cómo tengo el tema y bien nos iríamos otra vez aquí y ahora pues ya me salgo de aquí y vamos a hacer la prueba del algodón el algodón no engaña y si la cago pues no vamos a ver este vídeo y si no la cago pues el vídeo va a ser publicado y se quedará con estas palabras esto ya lo retiro al otro monitor hago más grande porque digo está minimizado y aquí es una prueba ya digo solamente a base de repetir el primero y el segundo capítulos de cómo funciona la interfaz de ardor con el cursillo que estoy siguiendo de josé gdf puede ser que la muestra que os voy a dar ahora no suene ni a grillos y no haga mucho follón ni escandalera el que sabe más del tema de esto y dirá oye seguramente me llamé avanzo yo si me lo ponéis en los comentarios esta tercer led que éste se enciende en ardor es cuando tienes una retroalimentación o una realimentación por algún sitio lo he mirado cientos de veces no es culpa de ardor ni que esté yo a realimentando nada una entrada con su propia salida en una pista que por ejemplo esto nos podría dar problemas sino sencillamente ardor está viendo en estas conexiones como si hubiese algún cruce o algo lo he probado muchas veces pero se me soluciona si dejo de hacer funciones y ahora mismo simple skin record lo paro lo paro ya se me iría esta alarma de aquí por lo cual yo considero que es externa las pruebas que he hecho ni me han explotado los monitores que habéis visto antes ni me han reventado los oídos porque ahora estoy con auriculares o sea que tampoco creo que vamos a hacer ninguna pifia sin más empiezo con la prueba desmuteo este bajo todo esto son muestras de audio que yo tengo de mi colección que ya la tengo de hace bastante tiempo por no decir ya años desde que empecé a trastear con secuenciadores todo esto viene ya adquirido o digamos heredado de del dow que tengo con windows y ahora sabréis lo que son estas muestras de audio porque ya vienen preparadas para el mundo de la música esto lo voy a poner al principio y por el principio espero que suene este bajo y si por aquí yo ahora me callaré suena o se menean este este metro pues quiere decir que lo estoy haciendo bien y todo lo estamos escuchando venga voy a generar el audio en bucle para que así no se me pare todo correcto estos bajos voy a los drums o batería a percusión ya tenemos un buen ritmillo y ahora por ejemplo un sintetizador que tengo aquí pregrabado solo esta aquí hay una percusión solo esta hay unas voces aquí los pads una secuencia yo le he dicho secuencia en inglés es secuencia supongo que era el sintetizador las baterías o percusiones y bien esto promete hay que seguir el cursillo de josé gdf para el tema ardor hay que hacer todas las comprobaciones posibles de los que con los que más saben de todos estos temas y la cuestión es aprender 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 y aprender para conseguir los intereses y mi interés es pasarme al software libre para el tema musical yo como dice josé gdf yo tampoco soy músico y como podéis comprobar muchísimo menos informáticos hasta pronto y sed felices y y y y y Gracias.